Ha sido el primer día de Ramos en Sevilla y eso significa que el pastor ha vuelto a pisar el césped del Pizjuán 18 años después. La primera ovación de su nuevo pero a la vez antiguo público. Normal que todos alucinaran en la grada. ¡Hala! ¡Es él! No una sino en varias ocasiones. ¡Es él, es él, es él, es él! Porque hasta el rival se alegra de volver a verle. En su regreso Ramos quiere sacar el balón jugado pero a alguien no le gusta. ¡Dios! Mendy Libar, su nuevo entrenador, prefiere que juegue en largo y así se lo hace saber. El camero acepta que en Nervión se practica otro estilo de juego. Además pone en práctica su inglés con otro de los chicos nuevos. ¡Sou! 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 Vamos, que baje a defender rapidito. El primer compañero de baile en su regreso es Sori Kaba. Al que le dice Kaba y con cariño. ¡Te ha empujado! ¡Ya está! Los mimos de Ramos le iban a buscar en todo momento. Pero se va tensando la situación entre ambos. La cosa puede complicarse en cualquier momento. Está a punto de estallar. Pero que va. Es su primer día y está feliz porque acaba de salvar un gol. Y porque ha celebrado el de su equipo. La primera victoria de la temporada está al caer y por eso insiste a... ¡Juan! ¡El tiempo! ¡Yo! Estamos ya, ¿eh? ¿Cuánto? No sabemos la respuesta, pero esa mirada es la que quiere marcar el final. El pitido que puso fin al primer gran día. El pitido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!